Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Estación Córdoba. Claro que sí. Bueno, mira, tenemos 22 grados 2 a esta hora. Una mañana muy agradable, ya lo venimos diciendo, lo repetimos, así que realmente es para disfrutarla, para aprovecharla. Ayer el ambiente estaba mucho más fresquito, incluso en las primeras horas de hoy se sentía todavía como ese aire fresco que entró ayer. Sí, es cierto. Y hoy, de a poquito, ya tenemos viento norte que va entrando y es lo que va a hacer que la humedad se mantenga alta, pero que también en la tarde se sienta un poco más ese vientito norte. Hoy no tanto, pero el tema va a ser mañana, que ya va a estar más ventoso ese viento norte, pesado, molesto. Hoy la máxima va a estar cerca de los 29 a 30 grados. Y mañana, los que se ponen de mal humor con el viento norte, ese del que venimos hablando... No vengan ustedes mañana. No, no voy a estar... No, pero ya estás avisado. Le pones buena onda a la mañana. ¿Podemos tomar el día, Lagarto? Sí, 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 porque voy a estar insoportable. Mañana va a ser el día de viento norte, molesto, y la temperatura que va a seguir aumentando. Por lo pronto, 29 para el día de hoy, pero mañana cerca de 31 a 32 grados. Fíjense cómo se mantiene muy parecida a la máxima casi todos los días. Tenemos el cielo entre despejado, parcialmente nublado. Hoy, mañana de a poquito vamos a tener algunas nubes, especialmente en las sierras. Hoy, ojo que no se descartan algunos chaparrones en el oeste de Córdoba. Y el jueves va a ser el día en el que tenemos que empezar a abrir un poco más los ojos, porque de a poco va a empezar a cambiar el tiempo. Va a rotar el viento hacia el sur. Todavía no va a cambiar la temperatura, pero sí vamos a ver más nubes y no se descartan algunos chaparrones. El viernes es el día de cambio de tiempo. Es ahí cuando ya el viento sur que entre el jueves va a traer más nubes, lluvias, lloviznas, y algunas tormentas aisladas. Y la temperatura que de los 30 va a empezar a bajar por lo menos 5 graditos. Y eso es porque no vamos a tener tanta insolación, no vamos a tener sol, sin mucha nubosidad y algunas lloviznas que van a ser aisladas. El viernes es el día de cambio de tiempo. Mientras tanto, a los que nos gustan las buenas condiciones, aprovechamos entre hoy hasta el jueves. Bueno, veremos mañana qué pasa. Vamos a ver. A ver con el viento, ¿no? Bueno, vamos con información de servicio, a ver. Jubilaciones y pensiones, a veres que no superan los 23.120 pesos, cobran hoy los DNI terminados en uno. En uno, muy bien. Seguimos con asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo. La fecha de cobro es el día de hoy, también los DNI terminados en uno. En uno, muy bien. Seguimos con algo más. Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento, fecha de cobro hoy, todas las terminaciones. Todas, perfecto. ¿Algo más, sí? Tarjeta social, hoy cobran beneficiarios de capital, en tanto mañana tendrán habilitados los beneficiarios del interior. Del interior. Bueno, muy bien. Hemos cumplido con un poquito de servicios. Si tenemos los diarios, le pegamos una miradita a los diarios de la Argentina.